Pensamientos cristianos. Corazón en el cielo por Lord Kinlok. Mateo 6.21. Porque donde esté vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. Justo antes de estas palabras, Cristo había advertido de no hacerse tesoros en la tierra, sino en el cielo. El motivo principal es lo incierto de las cosas terrenales y lo seguro de las posesiones celestiales. Ahora indica una consideración adicional. El hecho de que esta transferencia de nuestros intereses a un plano más elevado promueve nuestro bienestar espiritual, atrayendo nuestros afectos a lo que está arriba. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Con mucha frecuencia se experimenta que la transferencia obligada de nuestros tesoros terrenales más queridos ha sido la que conquista nuestro corazón para nuestro Dios y Salvador, cuando nada más pudo hacerlo. Oh generoso Señor Cristo, ayúdame, según tu propio mandamiento, a hacer mis tesoros no sobre la tierra, sino en el cielo. Concede que, mientras me ocupo diligentemente en cumplir tu voluntad, tenga gozo de que donde están mis tesoros esté también mi corazón, para alabanza de tu gracia efectiva. Traducido de un texto por Lord Inlock. Que el Señor les bendiga.